A las 4 de la tarde se produjo un accidente en la Nacional 541 en el término municipal de Maside. Un autobús colisionaba frontolateralmente con un turismo. Afortunadamente, el siniestro no tuvo consecuencias personales graves. Se saldó con uno de los pasajeros del autobús herido leve. Por otra parte, un vecino de Barbadas, de 76 años, resultó herido de gravedad al ser atropellado esta mañana por un autobús en el Concello Ourenzano. El suceso se produjo esta mañana en la carretera que va desde Ourense a Toen. ¡Gracias!